¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les quiero comentar cuáles fueron los asuntos de la orden del día discutidos y votados en la sesión ordinaria de sala que se efectuó el martes 4 de julio del año 2023 en nuestro Senado. El primer punto de la orden del día fue el proyecto de ley iniciado en moción por los senadores que aparecen en la pantalla que se encontraba en primer trámite constitucional que declara el segundo sábado de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Áreas Protegidas. Esto traía informe de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales y es un proyecto de artículo único, es decir, que pudo ser discutido tanto por la comisión como por la sala en general como en particular a la vez, siendo en este caso aprobado por la sala de nuestro Senado de manera unánime por 33 votos a favor, lo que implica que avanza a segundo trámite constitucional rumbo a nuestra Cámara de Diputados. Posterior al tratamiento de este asunto, hubo un cambio en la orden del día y se votaron el tercero y el cuarto punto antes del segundo. El tercer punto de la orden del día era el proyecto de acuerdo que se encontraba en segundo trámite constitucional que aprueba el acuerdo sobre el establecimiento de la Alianza Solar Internacional ISA hecho en Marrakech, Marruecos, el 15 de noviembre del año 2016 y su enmienda adoptada por resolución de la primera asamblea de la Alianza Solar Internacional celebrada el 3 de octubre de 2018 en Nueva Delhi, República de la India. Esto traía informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y fue discutido tanto por la comisión como por la sala en general y en particular a la vez, siendo aprobado este asunto por la unanimidad de 28 votos a favor. Esto fue en los mismos términos por los cuales lo aprobó la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional lo que significa que este proyecto va a promulgación. El cuarto punto de la orden del día también era un proyecto de acuerdo que se encontraba en segundo trámite constitucional que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, sobre los privilegios e inmunidades aplicables durante la 25ª Conferencia Regional de las Américas que se celebró en Santiago, República de Chile, del 21 al 23 de marzo de 2023, suscrito en Lyon y París, Francia, los días 20 y 27 de febrero de 2023. Esto traía informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y, al igual que el proyecto anterior, fue discutido tanto en general como en particular a la vez, tanto por la comisión como por la sala, siendo aprobado este proyecto por 31 votos a favor de manera unánime, en los mismos términos por los cuales fue aprobado por la Cámara de Diputados, lo que implica que este asunto también va a promulgación. Y el último proyecto de ley que fue discutido y votado en esta sesión fue aquel que se encuentra en segundo trámite constitucional que protege los derechos de estudiantes cuidadores de la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando la conciliación entre actividades familiares, académicas y formativas. Esto traía informe de la Comisión de Educación, pero solamente fue discutido y votado en general, es decir, la también definida como idea de legislar. Hay que acotar también de que este asunto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional, es decir, que partes del proyecto requieren de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. Y les puedo decir de que este proyecto en general fue aprobado unánimemente por 31 votos a favor, lo que significa que vuelve a la comisión para ser objeto de indicaciones. El quinto punto de la tabla, que es el proyecto que modifica la pena para radiodifusión no autorizada, a la hora que estoy grabando este video, no ha sido despachado aún por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, por lo que deberá ser discutido y votado en otra sesión donde se discutirán las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, en el denominado como tercer trámite constitucional. Y tampoco hubo tiempo de votaciones de proyectos de acuerdo. Siendo esto todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!